El Carnaval Paseño A Santa Cruz, a Oruro, a Tarifa A los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia ¡Esto es Zafaki Bolivia! 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 Tu figura tan usual, qué belleza de tu bebé Tu figura sin igual, la reina del Carnaval Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti ¡Ey, ey, 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 ey Quiero ser solo de mí Me andas mirando, me andas alzando Quiero ser solo de mí ¡Ey! ¡Eso! Quiero ser solo de mí ¡Qué bonito! ¡Papá Zanachi! ¡Desde la paz! ¡Desde lo marcado del mundo! ¡Ey! ¡Desde! ¡Desde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ti! ¡Desde! ¡Desde carnaval! ¡El telecrinco! ¡Oh! ¡Oh! Tu figura tan suena ¡Qué belleza de mujer! Tu figura sin igual La reina del carnaval Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti Se ven para ti, se ven Soy de ti, se ven Para ti, se ven Soy de ti Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti Me andas mirando, me andas deseando Quiero ser solo de ti Seguimos señores Estamos cheleando en la casita Con una cervecita Por ahí compartiendo con los amigos Con la familia Despidiendo este carnaval Siempre cuidándose Con las vías de bioseguridad Para toda Bolivia Y para todo el mundo Somos caporales Bolivia Con el mundo Y así bailamos Amigos amigos Porque el colorado Es de Bolivia Suba para ti De arriba cariño En todo el mundo En todo el mundo se escuchará En todo el mundo se bailará Caporales Caporales Es de Bolivia El orgullo de mi tierra Bailando con mucho amor Alegría, fuerza y juventud El orgullo de mi amor El orgullo de mi tierra Bailando con mucho amor Alegría, fuerza y juventud De arriba cariño Y así bailando con mucho amor En todo el mundo se escuchará Y así bailando con mucho amor Toda la gente preguntará, toda la gente preguntará ¿Quiénes somos? Somos los mejores Toda la gente preguntará, toda la gente preguntará ¿Quiénes somos? Somos los mejores El orgullo de mi pierna, bailando con mucho amor Alegría, fuerza y intención El orgullo de mi pierna, bailando con mucho amor Alegría, fuerza y intención ¡Y arriba! ¡Arriba todas las palmas en las casitas, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Que suene, que suene la palma! ¡Irte! 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 ¡Ir Es un placer estar con ustedes Después de mucho tiempo en las pantallas Y nos sentimos muy felices y orgullosos De estar en esta ocasión En este evento tan importante Despidiendo a nuestro pepino, despidiendo a nuestro carnaval Y pues queremos seguir compartiendo Zapaki Bolivia rumbo a los 15 años de vida ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Hoy en este amor ya no queda más nada, triste me encuentro, puesto a olvidarte Hoy en este amor ya no queda más nada, ganas tuve de gritar, traicionera donde vas Te diste un gran amor pero un día pagarás, ganas tuve de gritar, traicionera donde vas Te diste un gran amor pero un día pagarás, risa, risa me da, ahora dices amarme Es tarde, no quiero saber más que ti Risa, risa me da, ahora dices amarme, es tarde, no quiero saber más que ti Para todos mis amigos, por qué derecho, para ti Querida Policia, y su lindo polvo, el rojo maripídeo Y todas las pantallas arriba señores, es alegría en la casita En tu camino yo he sido nomás, ay yo no sé, como que pudiste fusionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido nomás, en tu camino yo he sido nomás, ay yo no sé, como que pudiste fusionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene remedio, por qué, me hiciste amor, linda morenita ¿Con qué derecho tienes que darme perdón? Lo que me has hecho no tiene remedio, por qué, me hiciste amor, linda morenita ¿Con qué derecho tienes tú? No vas a olvidarme perdón ¿Con qué derecho si tú lo has hecho? Por eso te lo echo yo ¿Con qué derecho tienes tú? No vas a olvidarme perdón ¿Con qué derecho si tú lo has hecho? Por eso te lo echo yo Solo, solo cuando tienes Un lindo de amor Eso andrés, locas, jifres, en el cielo Solo, 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 solo Solo para ti Solo para ti Con mi linda paz, ciudad hermosa Tierra de mis ensueños ¿Qué hago, querido? Oh mi linda la paz, oye mi canto Este noble choque y el tal que ha tirado en canto Al día de ruido y mami, noches de pasión En el mundo de tus calles, vive en mi corazón Si me alejo de tu lado, juro volveré Vida dueña de los andes, tierra de mis amores Pico, bebés, chucutas, volvimos por la paz Pico, bebés, amigos, con los zapaquí Pico, bebés, chucutas, volvimos por la paz Pico, bebés, amigos, con los zapaquí ¡Adiós! Para todos mis amigos en la casita Ese moreno bandido Para ti mi amor Las mejores morenadas de Andrés Rojas Quismet Y todos sacamos una matraquita en la casa A ver la matraquita que suene ¡Eh! 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 ¡Sabor! ¡Zapachi! ¡Solo para mi papá Zapachi! Soy el moreno bandido Que me gusta robar tu corazón Bandido solo para amarte Con toda mi pasión Soy el moreno bandido Soy el moreno bandido Que busca robar tu corazón Bandido solo para amarte Con toda mi pasión Vívanos a tu bebé Que vibrate vos Con la morena más sensacional Dichoso bailaré Vívanos a tu bebé Que vibrate vos Con la morena más sensacional Dichoso bailaré Con el aceite de corazón De un pan Y bella chiquillas de amor Yo me alegraré Bailando en tu pas Por mi bolivia sin igual Con el aceite de baño De un pal Y bella chiquillas de amor Yo me alegraré Por mi bolivia sin igual 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 Y me alegraré Es un cariño para tres botas que estén en el cielo Un saludo al mundo Con toda vida va al auto Llegando está el amor de Natal Bailando con gran devoción Buscando a la reina del carnaval La bella morenita en flor Llegando está el amor de Natal Bailando con gran devoción Buscando a la reina del carnaval La bella morenita en flor Mírala que me encontré en el carnaval Una linda morena para enamorar Mírala que me encontré en el carnaval Una linda morena para enamorar Mírala que me encontré Una linda morena para enamorar Sí señor Mírala que me encontré La bella morena para enamorar Mírala que me encontré en el carnaval Terminando este carnaval Y despidiendo a nuestro pepino Ahora sí vamos a seguir compartiendo La mejor música Que el grupo Zapaki se ha caracterizado Hace muchos años atrás Con estos chutas carnavaleros Y queremos invitarles a las cholitas A los personajes A las soberanas Queremos invitarles a todos ellos Que nos acompañen a bailar Este mix de chutas Carnavaleros señores Los queremos mucho Y seguimos con más música Porque esto es Zapaki Bolivia No me faltes mejor Vivimos una historia sin igual Cholita bonita De mi corazón a bailar Yo sé que en la casa Están bailando esta chuta Único en el mundo señores No hay más Qué envidia Qué envidia, qué envidia señores De esta majestad Majestuosa Cabrera Nunca me faltes mi amor Cholita bonita nunca me dejes Nunca me faltes mi amor Cholita bonita nunca me dejes Tu corazoncito es para mi Mi corazoncito es para ti No te olvides corazón Tu corazoncito es para mi Mi corazoncito es para ti No te olvides corazón A mi prefiero si te gustas Ya no hay mas alegría Basta de llorar Por el corazon que la historia No tiene su final Chuta llorero Señor Chuta de un solo corazon Cantaremos Bailaremos Los zapakis de gran corazon Si ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ese chuta pero me adoro señores! ¡Cómo se baile carnavales! ¡A despedir! Imaginaos que estamos subiendo la garrita A ver con sus dos pulgas Con sus dos repollitos ¡Ese pepino de la garrita! ¡A la garrita! ¡A la garrita gente! ¡Los pepinos en la casa! ¡A sacar! ¡A sacar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quisiera ser ese tu canto, dirías dar siete vidas a tu lado Quiero un corazón para vivir, un canto para hacerlo latir Quiero verte para besarte, para nunca dejar de amarte Soy tu chuta, tiromeador, químame contigo mi amor Donde sea y como sea, quiero chuta que como sea Soy tu chuta, tiromeador, químame contigo mi amor Donde sea y como sea, quiero chuta que como sea ¡Adiós! Hoy me toca sufrir señores Hoy me toca sufrir señores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa chuta que ha bonito, se me ha enganado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora me toca sufrir por tus engaños y mentiras Ahora me toca sufrir por tus engaños y mentiras Promesas que nunca tuviste, tú para mí, yo para ti Porque tanto me haces sufrir si olvidamos lo que ya pasó Tú para mí, yo para ti, promesas que hicimos los dos Porque tanto me haces sufrir si olvidamos lo que ya pasó Tú para mí, yo para ti, promesas que hicimos los dos Y arriba, arriba señores, un gran saludo a los señores maquineros del avanzador A todas nuestras companzas y este salvante señores ¡Muchas gracias a tu señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esas señores, ese me pido a él, a los personales. Tengo el amor de mi vida, de la que no quiero marchar. Tengo el amor de mi vida, de la que no quiero marchar. Aunque me digan algo y todo, que no es a por qué me quiere. Aunque me digan algo y todo, que me queda por qué me quiere. Y más, se va a ver, que si no fuera así, tendrías que olvidarte a él. Y más, se va a ver, que pido a mi amor de cantar. Porque si no fuera así, tendrías que olvidarte a él. ¡Sí, señoras! Y así se baila. Estas chutas, calmaran años, solo para ti, mi amor. Para las chutas, en tu soledad. Esas chutas, esas letras, durante velas. A ver todos agarrar una chela en la casa, una pasillita. Y acordarse de esa churita tan bonita. Es tu soledad estar sin mí, que te vuelve a encontrar. Es tu soledad estar sin mí, que te vuelve loca. ¿Cómo consolar a mi corazón, que sufre de amor? ¿Cómo consolar a mi corazón, que espera tu amor? Si cae las lágrimas de amor, porque sentí, me extraño tu sol. Me extraño, pero un poco más, regresaré y no te dejaré. Si cae las lágrimas de amor, porque también me extraño tu sol. Me espera, solo un poco más, regresaré y no te dejaré. ¡Suscríbete! 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 No quiero volverte a ver Después de tanta escondida No quiero volverte a ver Después de tantos encantos Mi amor sincero te ofrecí Me burlaste de ti Mi amor sincero te ofrecí Me burlaste de ti Nuestro amor ya se acabó Queda entre tú y yo Tu amor ya se acabó Y ahora lo puedo y yo no olvidaré Nuestro amor ya se acabó No queda nada entre tú y yo Tu amor ya se acabó Ahora lo juro yo no olvidaré No queda nada entre tú y yo Parsas. Queremos seguir compartiendo y disfrutando del anterior disco que ha sido Zapaki Bolivia solo para ti en estos Tinkus que esperemos lo disfruten. ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Yo sé que en la casa lo saben y lo vamos a cantar. Lo vamos a cantar todos los autitos, los pocholos, los pechos amarillos, todo, todo, todo se les dice. A ver, ¿cómo dice? Reisen casaditos, ayer no más, ¡qué bonito era! Ha pasado los años, todo en cambio, su mujer le pega. Laba la rompita en la cocina, tía, 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 tía. Dame la rompita, me voy a comprar, mi duda se marca. ¡Seguimos bailando! Aunque no me llanto, tú y no dejadito Aunque no me llanto, aunque no me llanto Por ti será de mí Aunque no me llanto, aunque no me llanto Tú y no dejadito Aunque no me llanto, aunque no me llanto Por ti será de mí Para todos mis autitos, allá de Estados Unidos, en Virginia Usa lo grande queridos amigos, a seguir siendo autito Porque es bien, que te he engañado Queda Ahora sí señores, este próximo tema A ver, me dirán, ¿por qué Control-Z? Muchos conocen un Control-Z en su casa En la computadora es Control-Z y vas a volver atrás Entonces, besos, entran de este tema tan bonito Control-Z para todos ustedes Zabaki, Bolivia ¿Cómo quisiera volver a vivir en el pasado? ¿Cómo quisiera volver a vivir en el pasado? Así te amaría Así se ni es mía Pero no estoy casado Así te amaría Así se ni es mía Pero no estoy casado Y arriba Con, 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 con Así te amaría Con, 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 con Así te amaría Con, 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 con Y arriba Así te amaría ¡Shao! Como quisiera volver a vivir el pasado Como quisiera volver a vivir el pasado Así te amaría, así serías mía, pero no estoy casado Así te amaría, así serías mía, pero no estoy casado Y arriba, arriba Otro en cerca, otro en cerca, así fuera María Otro en cerca, otro en cerca, y mira mi similidad Otro en cerca, otro en cerca, así te amaría Otro en cerca, otro en cerca, y mira mi similidad Ode, ode, olo, ode, olo, ode, olo, olo, oloYou ¡Oh, oh, oh, oh! Y gracias a Paseña estamos presentes acá Queremos seguir bailando y esto suena solamente así Queremos invitar, queremos invitar por favor a las cholitas, a los personajes, a los chutas, a las soberanas que están presentes ahí Por favor a que vengan, por favor vengan porque vamos, vamos a bailar, vamos a bailar porque este es el último tema del grupo Zapaqui Zapaqui Bolivia ya se despide en estas tentaciones, en este carnaval 2021 que lamentablemente lo estamos pasando así Pero no, no nos vamos a dejar porque estamos aquí para alegrarles a todos ustedes con nuestra música Con todo lo que sabemos nosotros, con nuestra energía y allá en la casita solo ustedes nos pueden ayudar con un aplauso bailando O disfrutando sencillamente con nosotros Seguimos y les invitamos a todos ustedes y tú en la casita también por favor Baila, baila con Zapaqui Bolivia Solo para ti Hasta el año que ya va Un gran saludo a todas las compasas de este hermoso carnaval paseño Un gran saludo a Oruno, a Cochabamba, Santa Cruz, a Virginia, a todo el norte que también nos anda siguiendo A Europa, a Asia, muchas gracias por el apoyo en estos 15 años de vida de Zapaqui Bolivia También no nos olvidemos a todas las compasas de este lindo carnaval paseño único en el mundo señores En la casita, en la casita bailar Agárrale, agárrale su mano Una vueltita por ahí Qué bonito mi amor Eso Marlene, eso Marlene Y yo se pedí para cumplir la promesa Porque te quiero con el alma Y me da tan frutita Muchos lugares visité Y otra gente conocí Y he regresado nuevamente Y he regresado nuevamente Porque yo te quiero así Quiero vivirme contigo Toda la vida en los andes mi tierra Quiero vivirme contigo Toda la vida en los andes mi tierra Siempre yo te voy a querer Mi bella palomita Siempre yo te voy a querer Mi bella palomita ¡Y arriba Dios! Y nos vamos señores Esto es Zapaqui Bolivia Solo para ti ¡A la ronda, a la ronda! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Esa vuelvecita mi amor! ¡Qué elegancia! ¡Pero qué vestimenta señores! Mostrando este sechuta Chuta carnavalero Paseño de corazón ¡Para todo el mundo! ¡Esa chiquita! ¡Y cantamos desde casa! ¡Y el mundo se dejó Para cumplir la promesa Porque te quiero con el alma Y me da palomita Yo soy maestrista Y otra gente conocí Y he regresado nuevamente Porque yo te quiero a ti Quiero vivirme contigo Toda la vida En los andes mi tierra Quiero vivirme contigo Toda la vida En los andes mi tierra Siempre yo te voy a querer Mi bella palomita Siempre yo te voy a querer Mi bella cantutita ¡Arriba! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gracias a la asociación de compasas! ¡Pase carnaval Paseño! ¡Gracias a Paseño! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Al año nos vemos! ¡Dios planeante! ¡Y a todos juntos! ¡Y con un abrazo! Señores ¡Nos queremos mucho! ¡A la casita! ¡Un saludo grande! Música 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 Música